Amigos pescadores, la protesta a la que ustedes han sido convocados no se justifica. El gobierno y dirigentes del sector pesquero hemos dialogado y logrado acuerdos en casi todos los puntos donde teníamos diferencias. Tenemos acuerdos acerca de plazos graduales para investigar y alcanzar tallas mínimas de captura legal de especies, de tal forma que se permita la reproducción de los peces sin poner en riesgo el sustento de las familias que dependen de la pesca. Tenemos acuerdos en temas de crédito y apoyo a sus actividades productivas. Tenemos acuerdos en materia de compras del Estado de Productos Pesqueros Nacionales. Tenemos acuerdos en medidas complementarias para proteger la reproducción de las especies, el uso de balizas de seguimiento satelital, protección de los límites de parques marinos, artes pesqueras y muchos otros temas sin afectar a los diferentes sectores. Al gobierno y a los pescadores solo nos falta ponernos de acuerdo en la talla legal de pesca del tiburón martillo. La ruta de la Administración Solís Rivera ha sido el equilibrio entre el ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros. Para mantener ese equilibrio, el gobierno tiene la obligación con el país y la ciudadanía de atender estudios técnicos científicos nacionales e internacionales para restringir la pesca de tiburones martillo con tallas inferiores a la edad de maduración sexual. El gobierno quiere proteger la reproducción de los tiburones y permitir solo la captura incidental de ejemplares adultos. Si permitimos la captura de peces juveniles, el recurso se extinguirá de nuestros mares y eso traerá más dificultades a las familias de los pescadores. El gobierno defiende el sustento de las familias pescadoras del presente y del futuro. El gobierno procura el aprovechamiento sostenible de los tiburones de manera que puedan reproducirse. Aprovecho para indicar que, aparte de los acuerdos a qué nos referimos, el gobierno ha estado trabajando de la mano con el sector pesquero nacional, apoyando a mujeres molusqueras, tomando acuerdos técnica, ambiental y socialmente correctos en materia de pesca de camarón, entre otras acciones. Amigos pescadores, como rector del sector pesquero, hago un llamado a la sensatez. Podemos dejar en firme los acuerdos alcanzados hasta ahora, seguir dialogando en el punto que nos separa y seguir acompañándolos en otros temas para el mejoramiento del sector. Por eso, la protesta a la que han sido convocados no se justifica y tampoco es necesaria.